Hola a todos, se don PJC y esto es Juscaus 2 Y bueno, con ganas de que salga el 3, que no lo sé cuando va a salir Y como veréis, yo soy subnormal profundo ¿Por qué? Porque elijo un helicóptero Aquí, bueno, un helicóptero Quien dice un helicóptero dice un caza Y vamos a intentar despegar de la forma, muy bien De esta, vale, 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 por lo menos eso se destruye Vale, 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 pues nada, venga Ahí está, chaval, ahí está Perfecto, y tenemos que irnos Tenemos que irnos hacia Hacia aquí ¿Para qué? Para completar una misión de la agencia Que es una misión que, bueno Es para la historia, ¿no? Es lo que hace que aumente la historia Así que, perfecto, ¿no? Uh, la verdad es que esto es muchísimo maniobrable Que el del GTA, la verdad Para mi gusto es muchísimo más Bueno, depende, ¿no? Porque es que los giros también son un poco toscos No sé si son más reales O no, porque claro Al girar, como que cuesta más ¿Lo veis? ¿Eh? Como que cuesta más el giro Seguramente por las alas Y creo que son más realistas La verdad Creo que es más realista Ojo Eh... No lo sé No sé si es más realista o no Fijaos la puesta de sol Qué bonito la luminosidad y demás Y ya estamos a nueve kilómetros O sea, ya falta nada, nada, nada A peo de vaca estamos Así que, bueno Eh... ¿Qué es lo que ha avanzado? Pues he avanzado algunas misiones De... 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 ¿Vale? Misión de facción y demás Y también He completado algunas Como, por ejemplo De... Más interesantes A ver si ya veo por aquí Vamos a acercar esto un poquito Pues no, no la veo por aquí No, bueno pues Misiones de esas, de ese estilo Así que nada, muy interesante Toda, la he grabado He estado como 46 minutos Creo que fueron Pues hablando y comentando Y demás, lo que pasa es que La consola pues se me quedó trabada De esto que no responde y se tiene que reiniciar Claro, que pasa, que claro La capturadora, ah, se vuelve loca Perfecto, y que ha pasado Perdón, y que ha pasado Pues nada, que, que, ala Pues, pues hasta luego Eso es lo que ha pasado Así que Es lo que hay, no Claro, para que ir por arriba si puedes por abajo No, claro que sí Di que sí, hombre, rico, di que sí Y bueno, pues no, no sé por qué Pero O sea, la grabación Que eran 46 minutos y pico Pues ha resultado error Y no se ha podido grabar Y tal Es esto el principio Los primeros 13 minutos o cosas así Sí que se ha podido grabar No entiendo Lo otro es corrupto O algo así Pero bueno En fin, es lo que hay Y menos mal Menos mal que no me ha pasado En un modo historia Porque lo otro Hice misiones de los Ular Y de El del jefe de los Ular Ya sabéis Que es el que toquetea demasiado Para mi gusto Y luego estaba el jefe de los Cucarachas Que también he hablado Pues ambos saben que soy un espía ¿Cómo? Ah, pues no lo sé Estupendo Creía que bajaba más rápido Y subía más rápido Pero se ve que no En fin 30.000 menos Porque cuesta 30.000 Cara de continuar partida Espero que se haya guardado por ahí En algún punto de esos Porque como no se haya guardado En un punto de esos Es que me cago en Panini Pero 10.000 años, eh O sea, ya me cago en todos los vídeos Pues imagínate Cagarme 10.000 años Durante 10.000 años Fíjate Verá, verá Dónde estoy Dónde estoy Ojo ¿Qué has hecho, chaval? Si no le he dado Me cago en Panini No le he dado al L2 Vale No estamos tampoco tan lejos Ni tan cerca Pero bueno Podemos ir Fíjate Vamos a hacer Fíjate Cómo es la cosa Vamos a hacer primero Un desafío de estos Para que veáis Cómo es Todo esto Calculadísimo, eh Aquí además Tenemos munición Cosa que nos resultará Introversante ¡Uh! Pum Perfecto Y pillamos Vale Tengo un arma nueva Un tanto extraña La verdad Muy bien, Pablo Di que sí Di que sí, chaval Di que sí Bueno, pues vamos a ir a 600 metros Que eso es nada Y... Y nada Vamos ya Vamos ya para allá Vamos ya para allá ¿Para qué voy a hacer un corte Si estamos ya? Por cierto Fijaos, mira Aquí en los puentes estos Normalmente siempre hay paquetitos, eh Así que guay Uy Vale Perfecto Y perfecto Aumentando salud máxima Ya sabéis que cuando conseguimos Cinco piezas de blindaje Pues... Eh... Nos aumenta la salud Así que es importante Lo de los paquetitos, ¿no? Eh... ¿Qué pasa si consigues cinco piezas de... Yo qué sé De... De... De dinero O de... Piezas de vehículo Pues no pasa nada Que las tienes y punto Fijaos Es con el coche Carrera en la autopista Bla, bla Dificultad una estrella Perfecto Facilito Facilito Así que... ¡Wow! Pedazo de coche, ¿no? Nos montamos aquí No sé si estaré yendo en... En dirección contraria a mi objetivo Pero al menos me quedaré con el... ¡No, no, no, no! Chavales, esto se maneja fatal, eh Es que... Es muy brusco, eh Pero bueno, es lo que hay... ¡Wow! ¡Chaval! Pero que es brusco, ¿no? Lo siguiente ¡Madre mía! Vale, vale, vale Vamos a relajarnos A ver, yo... Yo recuerdo que en este juego Controlaba bastante bien Los coches y demás Pero bueno Venga Vamos para allá Vale Controlando siempre Intentando controlar siempre Madre mía los giros Madre mía los giros Vale, es que creo que hay que ser más suave Y no girar de forma brusca Vale, sabía que me iba a pegar Pero ya estaba yo... Preparado mentalmente Así que bueno Seguimos por aquí Pim pam pum 9 de 21, ojo, eh 9 de 21 El tiempo creo que vamos bastante bien Creo que esto no hay ni plata Ni bronce Ni oro Ni nada O sea, hay que hacerlo en el tiempo Y ya está O sea La puerta esta se me abre Y no me gusta que se me abra Muy bien, Pablo Tú Tú sigue pegándote con la peña Porque Aquí, fijaos Hay más paquetitos Podría pillarlo Pero Prefiero no arriesgarme No sé por qué Pero prefiero no arriesgarme Así que venga Vamos rápido Aunque tenemos un minuto 23 Más 10 segundos Vale, sí Me podía haber arriesgado Perfectamente, la verdad Vale Pillamos este también Nos queda la mitad Bueno, menos de la mitad, ¿no? Bastante menos Pero bueno Seguimos Especialista 13 puntos Me dice ahí Vale Fijaos Uy, poma Cerramos la puerta A ver Vale, perfecto Me alegro de ir por carretera Porque si llego a ir por césped Madre mía Si llego a ir por césped Lo ve Lo ve Ya estamos controlando Ya estamos controlando Wow Ya estamos controlando Vale, sí Perfecto Y ahora Simplemente Pues Nos vamos para acá O sea que hemos ido además En una muy buena dirección La verdad Así que nada Venga, vamos para allá Vamos para allá Vale Y nada También iremos rápido Estamos a 5 kilómetros Pero bueno El coche tampoco se va tan lento Intento cerrar la puerta Golpeándola con Con pasajeros y demás Vale Ahí me acabo de golpear yo entero Pero bueno Pero es lo que hay Pero no se cierra No es como la del GTA Que al menos se rompe O se cierra o algo Pero en este caso No Que lástima En fin Seguimos todo recto No tiene pérdida Y vamos a ver Ahí Yo me llevo lo que haya por delante Madre mía Aunque el coche va Va un poco mal ya La verdad Tengo que decirlo Ya sabéis Mientras más golpes Le de a un coche Pues peor va a ir este Así que Nada Seguimos 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 3 kilómetros Estamos yendo a bastante velocidad Ojo con la velocidad Vale, vale, vale Relájate Pablo Relájate Venga, explota Que explota Que explota 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 Mi corazón Vale Pues nada Venga Vámonos por aquí Y es que me vuelvo Un poco loco La verdad Muy bien Pablo Y A dos Chavales ¿Dónde está? Tío A ver Pilla Company Company Recordar Recordar que la rubia esta Creo que es nuestra jefa O algo así De la agencia Blaine 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 también la ha delatado Los servicios secretos Se la han llevado Mientras investigaban La presencia De agentes internacionales En Pana Por lo que sabemos De este régimen La torturarán Sin hacer preguntas Ah, esa tiene que ser la China Esos chicos No Esos chicos no escatiman En tortura No Mira que pajarito Habrá escapado A los de la agencia Rico amigo Es para ti Muchas gracias Coleguilla Ah, mira La China Ostras chaval Que feo El nota este ¿No? Joder Madre mía Que fealdad Bueno Pobrecillo ¿No? Cada uno sabe como sale Eh, eh Espérate 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 Que si me dan munición Gratis Yo no Lo rechazo ¿No? Y más siendo De este tipo Y de este calibre Y Buah chaval Chaval Madre mía Y tanto Que no lo rechazo Vale Mi garganta Empieza A Gastarse Vale Tenemos solamente Metralleta No tenemos ni granada O sea Ni lanzagranada Ni nada Lanza misiles Me cachen Todo Y está A cuatro Kilometrillos Pocos Ese maldito Suiz Menudo Ballina Está Hecho Ha tenido Que tocar A Tan Y esa chica No es solo Una cara bonita Rico Es lista La última vez Que contactó Iba a desvelar Los planes De Panay Y quién Está dando Tantos problemas Hay que recuperarla Allá La cabeza O a lo mejor Es que hay que Hacerlo así No tío Y yo Vamos a ver Cómo es que no puedo Controlar yo esto Bien Bueno da igual El que no estaba hablando Creo que era Sheldon Si Es Sheldon Y Ese Y ese colega Pues Antes estaba siendo Buscado por la agencia Porque se creía que era mal O algo así Pero Al final no Y bueno Era nuestro mentor Me parece que Nuestro mentor Si no me equivoco Y nada Y eso Vale 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 Nos están lanzando Lanzamisiles Cosa que no No me gusta Vale De todas formas Mira Fijaos Esta antena Esto es una antena Creo Correcto Vamos a cargarnos Todo lo que sea posible Chaval Vale 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 Tenemos que ir Tenemos que ir A por los lanzamisiles Que no sé Donde están La verdad Y me diré Están ahí Se gato Se gato Vale pues No los veo Que quiere que os diga Vale Yo estoy ocupado Me van a dar Me van a dar Me van a dar No me han dado Todavía ni uno Ojo al dato Chaval Me han dado Me han dado Ahí me han dado Estación No sé qué Vale Vale Guay 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 chaval Vale por ahí viene uno Así que Vienen unos cuantos Mejor dicho Vale pero Donde están los Ahí si los veo O algo Vale por detrás Guay chaval Vale vale Tienen que venir De aquí Y de ahí Vale de ahí viene Vale ese es uno No Si ese es uno Muy bien Pablo Puntería Al máximo Vale Bajamos 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 Ahí está chaval Que como controlamos Y oh Si señor Si señor Estamos controlando Aquí de una manera Olímpica Chaval Olímpica Kratóstica Chaval Kratóstica Para los que no se Pais Mira mira Donde está Vale bajamos Este me va a dar Seguramente Ahí está No me ha dado No me ha dado Esto está ya destruido Esto no está Del todo destruido Pero ahora ya Si Vale Más cositas Que hay que destruir Por aquí Me encanta chaval Destruir las cosas Uy No me ha quedado Subido en el último Momento Vale 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 Esto parece que está Todo destruido Veo paquetitos Y demás Pero bueno Vale vamos a intentar Ir a por El siguiente Radar No El siguiente Lanza Vale vale Está aquí Está aquí chaval Yo es que estoy ciego Es que no se veía Con la sombra Pero bueno Vale los tanques Estos los vamos a Reventar Como debe ser Chaval Como como me encanta Ahí está Vale tenemos que entrar A las estaciones O cosas así Madre mía Me estoy cargando Todo aquí a tope Si señor Mira antenas También Lo bueno de esto Es que todo lo que sea rojo Es destruible Mirad el campo Que hay allí Tan hermoso Y la verdad Es que con el helicóptero Es que Vamos a ver Tengo que hacerlo No quiero ir directamente Porque ahora que tengo esto Es lo suyo ¿No? Es lo suyo Porque así no tengo que disparar A mano Que sería algo mucho más Pesado No, 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 no Hacemos así Hacemos así Y hacemos así Perfecto Y ahora Subimos Subimos Ahí está Hay que acordarse Donde están Todos los paquetitos Que estamos viendo Aquí abajo hay uno Allí en lo de los tanques También hay otro ¿Vale? Aquí hay más cositas de estas Ahí vemos otro tanque Hay otra cajita Así que hay que recordarlo Porque fue Me pasaré el tiempo Buscándolas Y Y parece ser Que ya está Todo por aquí Pero hay otra base Más a A lo lejos Otra estación O algo así Correcto Otra estación La cual Pues habría que Sería útil Destruirla ¿No? Vamos a destruir también esto Cuando apunte bien Ahora Y Y ya está Vale Perfecto Eso es destruible No Vale Eso me parece Que había que entrar Dentro Algo así Mira esto Eso sí es destruible Y ya prácticamente No hay nada más Destruible Vale Pues vamos a dejar No sé quién me está Disparando Pero Vamos a dejar El helicóptero aquí La verdad Por si lo necesitamos Uh Por si lo necesitamos Otra vez Y aquí nos están Lanzando Con los bazocas Y demás Que no sé quién ha sido Pero va a pillar Ya muy bien Y Y Y Y eso Vale Perfecto Aquí tenemos más munición Así que fuera esto Y Más munición Sí señor Más munición Perfecto Así que Venga Vamos a ir por partes Como diría Un amigo Y Primero Primero Vamos a ir para acá A ver si por aquí se puede Bueno chaval Que a punto Me mato Eso creo que se puede Entrar o algo Pero bueno De momento Vamos a ir A lo que hay que ir Que es a la estación De ventilación Para destruirla O algo así ¿No? Esto que pasa Se destruye o algo Esto habrá que lanzar Granadas O algo así ¿No? Supongo Sí tiene pinta ¿No? Sí, sí Se destruye Vale Pues creo que lo recomendable Sería hacer esto Vamos a ver cuánto Cuánto explota Chaval Explota Explota Que explota Que explota 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 Mi corazón Vale Y ahora hacemos así Me parece que esto Tenía una cuenta atrás O algo Me parece O a lo mejor No Sí Lo ve el pitido ese De cuenta atrás Así que nada Mientras tanto Nos vamos Y vámonos Para 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 No hemos visto La explosión Pero hay unos cuantos más Así que tranquilos No os preocupéis No hay tanto Chaval Vale Por aquí había Que lo sé yo Chaval Por aquí había otro paquetito Por aquí Fijaos Donde está el maldito paquetito Ahí No, no Me cago un panín Tío Que esto no No lo capta bien Vale Perfecto Ahora sí que lo ha captado bien Y pillamos Paquetito Bien Por aquí Por aquí creo que hay otro O a lo mejor no Que no es el caso Pero tenemos más munición Sí señor Sí señor Sí señor Vale Pues nada Más munición Recargamos también Más granaditas Guay 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 Del paraguay Tú que quieres morir Pues vale Pues muere Pillamos la vida esta ¿Por qué no? Ya que no la vamos No vamos a ir otra vez Hasta aquí Seguramente Y vamos a ver Si hay por aquí Algún paquetito O algo Que yo creo que no Pero bueno Mira Fijaos chaval Es que Es que En serio Esta base Está haciendo la leche La verdad Vale Ahí tenemos un paquetito Ahí me caga un panini Ahí está Pillamos Paquetitos Que son muy importantes Y ahora entramos Tranquilamente Y Y Y Ojo al dato Que A ver A ver A ver Golpea No 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 Vale 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 Espérate Espérate Quería golpear Y no he golpeado Vale Hacemos así Pum Perfecto Bueno Esta vez no se ha Destruido tanto Ahora si Perfecto Eso va a explotar Así que me salgo De aquí Perfecto Y ahora si lo vamos a ver Explotar Vale Vamos a verlo explotar Explota eso Vale Perfecto Me ha dejado ahí Con Con la duda Vale Tu venga Fuera de aquí Y tu Para adentro Venga Guay Y vamos a ver Donde hay más paquetito Que tiene que haber Por aquí cerca Ahí Está Perfecto Y nos movemos Rapidamente Bien 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 Vale 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 Por aquí Por aquí Había paquetitos Tanto detrás Como por aquí Al lado Guay Quien me está disparando Y de donde Chaval Que pesa es la gente Que pesa es la gente Vale Por aquí Sé que hay Un paquetito Mira Chaval Paquetito Que vimos antes Con el helicóptero Y por aquí Hay otro más O sea Que tampoco Está esto Vale Como vendremos ahora Otra vez Pues paso Y para allá Porque aquí Fijaos Aquí hay otro Y A lo mejor Arriba del todo Hay otro también Que no lo sé Pero según El wifi La señal de wifi Como yo le llamo Tiene toda la pintaca La verdad Subimos Y perfecto Perfecto Vale Y vale Chaval Que rayada Chaval Me ha pasado Pero bueno Perfecto Y pillamos Estamos al 79% Ojo Que no está nada mal Vamos a ir ahora Para acá Aunque tenemos que ir Primero a explotar Esa otra Base Esa otra Instalación De ventilación La cual Espérate 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 No, no, no En serio Tío Esto Esto va algunas veces fatal Pero vamos a ver Si le estoy dando Tío Ahora no le estoy dando Venga Chaval A cagar Es que me cago en panini Venga Así Y ahora Haríamos esto Perfecto Y esto Esto es lo que quería En un principio Mira Chaval Es que tenemos aquí De todo De todo De todo Ah no Tenemos un lanza Ah amigo Pues esto no me interesa Esto no me interesa Vale No sé dónde estará El otro paquetito Que tenemos Que vemos aquí Una señal wifi O veíamos Vale Por aquí Hay más señal wifi Por aquí cerca Tiene que estar A ver A ver A ver Pilla Y por aquí Tiene que estar Por aquí Tiene que estar O no A lo mejor No está También Necesita la posibilidad De estas Vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Tranquilite Tranquilite Pillamos esto Perfecto Y ahora A dónde tenemos que irnos Aquí abajo No Guay Guay Perfecto Pues nada Estamos ya en la estación No sé quién Me está disparando Pero me da igual Y Y Dos pa ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si con uno no vale Que sean dos En serio O sea En serio Vale La próxima vez Tiro de uno en uno Porque madre mía Guay A ver Quiero salirte aquí Corriendo No me quiero ni Ocupar de ti Y Y Vamos a montarnos En el coche De papá Vale Chócate más Vale Salimos por aquí Y vamos a dar un voltio Ahí está Tanto que funciona Hola chaval Sigue dejando un reguero de destrucción Y no escaparán Vale Pues no veo más paquetitos por aquí De todas formas ya Ya vendré Y Vamos por aquí Estación de ventilación La última que queda Seguramente por ahí había cosillas Seguro Mira Tenemos más Paquetitos por aquí Paquetitos por allá Paquetitos por aquí Paquetitos por allá Vale Ya está Pablo Ya está Que se te va Vale Pues 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 Sé que Tiene que haber algún paquetito por aquí Pero Pero No lo veo Y me cago en la señal de wifi Que es engañosa Vale Vale Ya he visto el paquetito Pero creo que por aquí va a haber otro No sé por qué Fijaos Un alijo de droga Eso está también muy bien Y no Pues no veo nada Pues nada Pues Vamos para acá Y No Chaval Guantazo que me he pegado Vale Vemos ahí un paquetito Eso sí es interesantito Vale ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Me cago un paní Ahí está Y vamos Ahí está Y ahora Vamos Correcto Bien Por aquí Creo que había que bajar del todo O algo así Pero vamos a ver Si le he dado antes Me cago en panini chaval Y encima una granada Que voy a morir aquí No quiero ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si no le he dado a R1 Vamos a ver Vamos a ver Pero esto está Esto está todo loco Esto está todo loco Vale, vale, vale Tranquilo 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 Perfecto Por aquí sé que había vida Lo sé Estoy rojo No, lo siguiente Chaval Como si me hubiese puesto yo al sol 80 años Madre mía Tú pilla también Recargamos por aquí Tú pilla también Recargamos por acá Vale, ahí tenemos la vida Y A ver, a ver, a ver, a ver A ver Chaval Con los controles Que es que también soy yo También un poco malo Pero bueno Vale Y ahora tenemos que Ajá Esto, ¿no? Vale Y Triángulo circo Vale, muy bien Es que soy tonto Es que me pasa por decirlo En voz alta No puedo Es que en voz alta no puedo Vale, a ver cómo salimos nosotros de aquí Porque ahora explota todo Correcto Ahora explota todo Vale, vale, vale Corre, corre, corre Pablo, corre Vale, corre Perfecto Y vamos a ver la explosióncita Que hay Tan rica Y he salido He salido He salido en unos momentos Idóneos La verdad Sí, señor Ven aquí Aquí destrucción a tope Vale Vale, ahí va a estar Chaval Ha sido Decir Esto Je Guay Pues nada Ya tenemos el paquetito Que estábamos buscando Anteriormente Anteriormente En Era hace una vez O en Arrow O en Cualquier sitio de estos Vale, vamos Seguimos por aquí Y tenemos que ir Esta vez hasta la estación No hemos pillado el helicóptero No sé si habrá desaparecido Muy bien Buena farola La farola El mayor enemigo Que tenemos aquí Chaval Es que ni un tanque Ni un helicóptero Que va Que va Una farola Madre mía Madre mía En serio Vale Por aquí no sé si habría un paquet Vale, sí, sí, sí Vemos ahí un paquetito Y subimos Sí, señor Vale Más paquetitos por aquí Creo que no hay Pero bueno Por si acaso Que nos falte Ir para acá Vale Fijaos Allí hay un paquetito Guay Del Paraguay Así que nada No, 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 no Pero vamos a ver ¿Por qué? Porque es que me cago en panini Tío, en serio A ver, a ver, a ver Es que me cago en panini Diez mil años En serio, eh A ver Pillamos Perfecto Y ahí está Y tendremos que ir por aquí Porque madre mía Es que no sé por qué No se enganchaba, tío Vale De todas formas No me quiero arriesgar más Y vamos a ir por aquí Corramos Mira, mira como corre Venga, que está guay como corre ¡Wiii! Vale, vaya Es que en serio Es que Es que parezco Tarzán de la jungla ¿No? Creo que se llamaba Una película Que en un nota Era Tarzán Se pillaba con la aldiana Y resulta Que se estampaba Cada dos por tres Así que George 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 de la jungla Así era Así era Ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale, tenemos que ir Tenemos que ir al último Ahí está Aquí está aquí Por cierto Y Fuera tú Por aquí Y Morir todos Ahí está Morir todos Recargo un poquito Y seguimos matando a todos Perfecto Tú también Tú Vale, hasta luego Paso de ti Da gracias Y Pum Perfecto No sé por qué Pero parece que no Hace mucho daño Vale, es que Es que soy gilipollas Y lo avanzo mal Madre mía Con el retrasamiento Que tengo Pero bueno Es lo que hay En fin Esto ya está destruido Esto va a explotar En brevas Y Seguramente Ahora pues Tendremos que rescatar A la china O algo así ¿No? Fijaos Qué guay ¿No? ¡Uh! Destrucción a tope Vale, puerta abierta Y la pregunta es ¿Por dónde? Vale, para allá ¿No? Me cago en Panini Que está ahora En el quinto pino Pero bueno No pasa nada No pasa nada Hacemos así O no O vamos a tardar La misma vida Bueno, así ya de paso Vemos si nos hemos perdido Algún paquetito De por aquí Que Eh, eh Por ahí había Chaval Que aquí había droga O algo, ¿no? A ver si somos capaces De conseguirlo Vale Vamos, vamos, vamos Con tranquilidad Vale Así creo que va a ser mejor Ponernos en esta Posición Y a ver aquí Si lo pilla Perfecto Sí, señor Buen trabajo, ¿eh? Eh Buen trabajo Por una vez Sí Por una vez Sí Qué asco Me da el nota Este, ¿eh? Chavales Es que el de los cucarachas Que da asco Yo creo que Vamos Eh Muy parecido A una cucaracha La verdad Además es que la forma Y todo Chavales Es que el viejo Decrépito Asqueroso Tío Bueno Entrada Vale Tiene que estar Por detrás O algo Esto está Eh Eh, que esto está Vamos a ver Wow Espérate Que Ah, vale Al hijo de droga Tío Qué lástima Quería que era Quería que era Algo más Interesante Pero bueno Vamos a ir Un poquito Para allá Porque Antes de entrar Porque quiero Esto Completarlo al 100% La verdad Así que vamos a ver Si podemos Destruir por aquí Algo Que seguramente Podremos Pero sobre todo Lo que más Quiero ver Es si Bueno Si hay algún Paquetito Que me haya dejado Que creo que sí Que creo que por aquí Hay algunos Por aquí no Pero por el otro lado Sí Vamos a ver Pim pam pum Pim pam pum Bocadillo de atún Perfecto Además está todo destruido ¿No? Por lo que veo Así que Bien Y por aquí Es por donde yo creo Que debería haber Algún paquetito O algo Fijaos 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 Y tanto que hay Algún paquetito Vemos la señal Wi-Fi Que está Ahí el paquetito Sí señor Y Y Al 96 Al 96 Y tenemos Otro poquito Más de señal Que no sé De dónde vendrá Vale De aquí no viene Por lo tanto Tiene que venir De otro lado Tiene que venir De otro lado A lo mejor Viene desde dentro No, no sé Vale Aquí parece que se larga La señal Que baja La intensidad Y aquí también Sí, creo que va a ser Desde dentro Sí Va a ser desde dentro Yo creo que sí Perfecto Vale Ahí tenemos vida Pero nos da igual La vida La verdad Y lo que nos interesaría Sería conseguir Los paquetitos Que nos faltan Así que Fijaos Aquí tenemos más Cositas de munición Bueno Espérate Espérate Que me están Me están Haciendo daño Eso no me gusta Pillamos La salud No la voy a pillar De momento Porque si se nos complica La cosa Pues sabemos Que la tenemos Aquí cerca ¿No? ¿Eh? Has llegado Demasiado lejos Prepárate Para conocer Tu final A manos Del ninja Del ninja A manos del ninja Esto será una broma ¿No? Pero si yo estoy armado Del ninja A manos Del Ninja Pues vale Gracioso ¿No? Me ha recordado Esto a Bueno Bueno Espérate Espérate Que Se da letra ¿Eh? Se teletransporta ¿No? ¿O qué? Vamos a enviar esto Y No, 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 no Es que lo has hecho mal Pablo Lo has hecho mal Toma Venga Ahora te vas a teletransportar Sí que se teletransporta Ahora también Venga La cabeza duele más La boca duele Más Perfecto Ya está Pues nada Guay Vamos a ver Vamos a ver Esperemos Esperemos Espérate Voy a pillar esto No quiero entrar Porque se ve que ahí no hay nada Y Y sabemos Que por aquí Tiene que haber algo Obviamente tiene que estar por aquí Porque si no No tendría sentido ¿No? Es que no No lo sé La verdad Es que vemos la señal de wifi Me cago un panini Tío Y lo que no veo yo Ah amigo Va a estar ahí Seguramente Va a estar en esa zona Pues no No, 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 no Oh sí Espérate Espérate Ahí vemos algo ¿Qué es eso tío? A ver, a ver, a ver Abandonando Abandonando la zona Vale chaval ¿Cómo me la he jugado ahí? ¿Cómo me la he jugado ahí? Madre mía Que si me la he jugado Y tanto Y tanto Pero me ha salido bien ¿No? Me ha salido bien Chaval Me choco con todo Y Y Vale, vale Tiene que estar por aquí cerca Y Subimos Perfecto Y Toma ya Asentamiento completado Sí señor Sí señor Somos unos cracks Somos unos cracks Y todo esto es menos de De cuánto tiempo Porque no me he puesto Ni el cronómetro Madre mía Pero bueno No pasa nada Seguimos por aquí Seguimos por acá Y Tachán Pues ya hemos llegado A ver qué es lo que pasa ahora No está aquí Estará ahora Donde hemos pillado El paquetito Ese lejos Van a estar Verás Hangar Ah van a escapar En vehículo ¿No? Ah mira los ninjas O se podrían Transportar Teletransportar Con la china Y ya está ¿No? Sería más Cómodo Movimiento con gancho De anclaje Usa el gancho De anclaje Como onda O algo así Madre mía Fijaos la escarcha Ojo Lo de madre mía Creo que ha coincidido Con nuestro amigo Cheldon He dicho madre mía Y el nota también lo ha dicho Y creo que No sé si aparecía Como texto Pero vamos No lo he leído Ah que está Está encima Vale Bueno 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 Que no Madre mía chaval Que nos están disparando Y todo Vale vale Hay que ir para allá ¿No? Ahora no estamos abandonando Supuestamente habrá que Eh Ir Eh A los vehículos Supongo Ahí está Y Supongo que habrá que destruir Los primeros a esto Vale Va y me Da igual Ahí está Perfecto Y ahora el otro Vale creo que habría que cambiar A ver a ver A ver me están haciendo muchísimo daño Me están haciendo muchísimo daño Y no sé por qué Y no sé por qué tío Ah amigo Por el pollo este Que por cierto No le puedo dar Ah tampoco te puedo dar Tócate los hueverines A ver Desde aquí ya Si no Perfecto Una puerta menos Otra puerta menos Y ¿Y qué tengo que hacer? Porque aquí no están ¿O qué? Bueno chaval Eh Vamos a ver Ah vale Este Este de los míos Vale 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 Bueno pues nada Entramos y ya está ¿No? Venga Fuera Fuera de aquí Y fuera Se ve a la china por ahí Sentadita tan tranquila Y ya está Vale No era nada complicado Yo que me complico mucho Mantén pulsado L2 Para activar Las granadas Pegajosas ¿No? Conocido como T4 Ah que gracioso Venga pues vámonos Venga Como no Hay que hacerlo épico O si no O si no No se hace ¿No? Fijaos en la nieve Chavales Que está muy guapo Fijaos en explosiones Por un tubo Aquí se ve que bajan Los FPS Esa explosión ha sido Un poco falsa Pero muy cinematográfica Así que cargando Otra vez Venga Más tiempo de cargar Calor Las acciones hostiles La habla Y Barca de agencia Archipiélago De Palaut Al final son lesbianas Madre mía ¿Cómo no? No me digas más Ambos llevan trajes chinos Y joyas grandes El número 2 Es un sádico chino Tang Su Antiguo jefe De inteligencia americana Zanzun Madre mía O sea El de los Zula Este exgeneral No es ningún santo Se llama Masayo Washi Lo echaron del ejército Japonés Por torturar A sus propios hombres Joder Dicen que su lema es El dolor es bueno Pero mejor la muerte Pero mejor la muerte Un poco loco, ¿no? Y se le relaciona Con la tribu de los Zula Deben de estar alucinados Con este loco Y tanto Vaya Vaya Que panda de lunáticos Que se han juntado Y que lo digas Pero que puede ofrecerles Una isla pequeñita Como Paná Quieren derrocar a Paná Hijo Y poner a su marioneta En su lugar ¿Por qué? No lo sabemos Tiene que ser gordo El premio Estos no se andan Con chiquitas Pues así es Y aquí no sabes Qué rico Los vas a sacar De su madrigue Y no hay zanahorias Para hacerlo Pues pásame una Pásame una Que estará muy buena Pues nada Creo que lo vamos a dejar aquí En cuanto pase la cinemática No sé si tenemos algún rollo A lo mejor en algún antiguo O sea en el antiguo juego A este 37% Pues nada Ahora sí que me despido Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Wee ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!